Está corriendo fuertemente el rumor, fuertemente, de que el día de hoy pudiera tomar posesión del nuevo puesto Pati Chapoy. Namasté. Te dicen Televisión Azteca el día de hoy que al rato le dan ya el puesto de manera oficial. Para que ya empiece a trabajar la otra semana la señora. Bueno, esto, les repito, es un rumor que hay en estos momentos. Pero resulta que cada vez le queda menos tiempo a Sandra Smester dentro de la empresa. Que yo no entendí tú, ¿para qué dijo Annette Kuburo que era una unión de Telemundo con TeleTV? ¿Este que eso no es verdad? ¿Ah, no? ¿Ella lo dijo muy segura? Ella dijo que lo que no sabíamos ninguno era que era eso. No, y aparte dijo, es que ustedes piensan que ya se va, pero en realidad Sandra no se va a ir. Ella se queda con nosotros por esta estrategia que hay entre Televisión Azteca, Telemundo, los contenidos. Pero lo dijo así como si ella hubiera estado en la negociación. A lo mejor Sandra se la cuenteó para no llevársela a Filip. Ay, le dijo, tú no te apures, pues si seguimos trabajando juntas. Ay, pobre Annette, ya tienes las maletas en la puerta, no sean así. Pues ni modo, vete para Estrella TV, no hay de otra. Es con quien hay alianza. Nomás para eso alcanzó, no hay de otra, ni modo. Pero bueno, entonces Filip, fíjate, ya ves que todo era amor y paz, ¿no? Según en Televisión Azteca, todos se querían. Una familia. Una familia muy respetuosa, un canal este con valores, ¿no? Sobre todo con muchos valores, todo lo que ustedes quieran. Pues nada más viene este cambio que va a empezar el corredero de gente y ahora sí ya empezaron todos a sacar las uñas. Todos. El que empezó ayer fue William Valdés, que mi pregunta es ¿de dónde lo fue a sacar Ciurana, William Valdés? ¿De dónde salió? ¿Qué hacía? ¿Dónde estaba? No entiendo. Pues a lo mejor alguna conquista, algún ligue o algo así, pues que dijo. Sí, pero me refiero, lo agarró en un antro, en un bar, en un restaurante, pasando por la calle, en la playa, o dónde, o ya trabajaba, o ya, o no, no sé, no le termino de hallar a este muchacho. Que ahí lo trajeron como si fuera la gran estrella y por lo menos en la academia, nomás. Pues estamos aquí, no sé qué, regresamos contigo. ¿Cómo? Ay, William. Ah, ya sé de dónde aprendió el Omar. Otro poquito, otro poquito de participación. Vamos a poner primero lo de, lo de William Levy, de William Valdés, que fuera William Levy. ¿Y quién suenas tú? ¿Y quién suenas? Estoy hablando de William Levy, dicen William y pienso en William Levy, pero estamos hablando de William Valdés. Primero, mira, le puso esto, un seguidor y que le contesta bien feo. Dice, es el seguidor. Dice, que se alargue, es un hígado y no te va a pelar por defender, no te va a pelar por defender. Yo amo a Pato y es argentino, pero William se ha ganado el odio por sus problemas psicológicos. Ahí le puso el otro que está ahí de madre hirviendo y mira lo que le contestó William Valdés. Chinga tu madre, puto envidioso. Ay, la gente se enloquece. Bueno, así empezaron sus pleitos de William Valdés en las redes sociales, ¿no? Pero después puso otro mensaje. Mira, ahí para quien le quedara el saco, dijo él. Mira lo que dice. Dice, ahora es cuando se quitan todas las máscaras y demuestran quiénes, quiénes verdaderamente son. Oficialmente comienzan los Juegos del Hambre. Hola, bienvenido. Que se quitan las máscaras, Philip. O sea, más claro ni el agua de todo lo que está pasando dentro de Televisión Azteca. La guerra está declarada y todos por defender su puesto, todos por defender su programa, su participación que tienen, van a ser hasta lo imposible. Al contrario, Philip, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Pues se creían muy seguritos, pues sí, se creían seguritos porque ahí estaba la amiga. Pero si no está la amiga, pues patitas, ¿pa qué las quiero? Vamos a, vámonos para otro lado. Bueno, esto fue lo que puso William Valdés, pero también Roger González también escribió, escribió un mensaje. Vamos a poner el de Roger a ver qué dijo Roger. Mira. Dice Roger González. Tener una posición ejecutiva en una empresa no te convierte en lo absoluto en un líder. Líder es un título que te otorga la gente que trabaja contigo. Es un título que tienes que ganártelo y los grupos que tienen un líder definitivamente son los que más productivos son. O sea, sí, no precisamente es Andrés Mester. Para él sí, porque ella lo trajo. Para él sí, para él ella es un líder. Pero eso de que ser un ejecutivo no te convierte en líder, creo y lo pensé inmediatamente que iba dirigido a Patti Chapoy. Tan, 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 no nos equivocamos, Philip, que Pedro Sola inmediatamente respondió. Dijo, ah, pues si tú defiendes a la tuya, yo defiendo a la mía. Miren lo que le respondió Pedro Sola a Roger González cuando puso esa tontería el otro. Dice, no, el de abajo, dice Pedro Sola. Patti Chapoy es una líder absoluta. Por algo van varios años que es seleccionada como una de las 300 personas más influyentes del país. Y para los que trabajamos bajo su orden y protección, es un privilegio. Justo lo que tú dices. Fíjate, ¿eh? Para él le estabas echando los frijoles a mi jefa, pues yo ya defendí a mi jefa y tú defiendes a la tuya. A ver, Philip, esas niñerías, esas tonterías. Ahora, eso del mentado ejecutivo que sí es un líder o no es un líder. Un ejecutivo podrá ser el que está aplastado en una silla con una grande oficina en una empresa muy importante. Sí, eso es un ejecutivo que todos conocemos. Ahora, que seas buen ejecutivo o mal ejecutivo, ahí es la diferencia. Claro. Un buen ejecutivo con un puesto como el de Sandra Smester sería un ejecutivo que logró los objetivos que beneficiaron a la empresa, ¿no? Que en este caso no podemos. Sería que en este caso serían contenidos que tuvieron éxito, que a la gente le gustó, que aumentó la audiencia, que aumentaron los patrocinadores, que aumentaron los ingresos, que aumentaron la gente viendo la televisión. Eso hubiera sido un buen ejecutivo líder sentado en la silla de Sandra Smester, ¿no? Pero no fue así. Pero no fue así. No le hagamos saltar Hugo. No fue así. Sí. Podrá ser ejecutivo, ¿sí? Y ganar como ejecutivo. Que esté bien hecho o mal hecho el trabajo, eso ya es otra cosa. Ahora, por el lado de Pati Chapoy, echarle frijoles a Pati Chapoy Roger, diciendo que Pati Chapoy no es líder. ¿En serio? Y mira que no es santo de nuestra devoción, pero tenemos que reconocer que la señora es un verdadero líder. Per, perdón. ¿Cuántos quisiéramos tener las capacidades que tiene esa señora? Y sobre todo, ¿sabes? En el caso de Pati Chapoy, ahorita, pues mira, se puede beneficiar mucho de la tecnología, de los nuevos equipos, de la misma, pues obviamente del internet, que ya no tienen que hacer los enlaces con microondas y con esos grandes camionzotes y todo. Doña Pati Chapoy ha pasado de una generación a otra y se ha sabido adaptar, que eso no es sencillo. Y menos para una persona que ya tiene sus años, que ya tiene su edad, y ella lo ha podido lograr. Sí, a mí tampoco, no, 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 no es que, y más por lo de la trevi, tampoco es que sea santo de mi devoción, pero que la señora ha logrado cosas importantes en la televisión y donde se lo propone, eso es indiscutible en New York. Bueno, si logró lo que logró, como dices, Philip, sin toda la tecnología, a ella le tocó todavía hacer las entrevistas con una grabadorcita o con una pluma y una libreta, apuntando todo, así de entrada, ¿no? Con una piedra. Pues casi, ¿no? Si logró pasar todo eso y lograr un buen lugar dentro de los medios, ahorita aquí es pan comido, la realidad, ¿no? Ahorita yo creo que ya también le huevonea por el lado de Ventaneando porque ahí está el equipo que haga lo que tenga que hacer, que no hace nada, esa es otra historia. Pero ella ya hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien la señora, punto. ¿Cómo te atreves un Roger González, que quién dijo ser Roger González, a criticarle a la señora si es líder o no es líder y aplaudirle a la otra porque es su amiga y porque le dio un contrato? Ay, no hay baladas inventadas. Y porque piensa que se lo va a llevar a Miami. No, y a lo mejor sí, porque ese grupito le gusta, le gusta jalar así, pero al final, Filip, pues hay que ser un poquito objetivos. Una cosa es que estés agradecido, una cosa es que quieras a ciertos personajes o les tengas cierto cariño y otra decir que son lo mejor de lo mejor en el mundo. Claro. Hello. Bueno, pues ya hubo también la fiesta de despedida, Filip, de Sandra Esmestre. Y entonces ahí hubo los privilegiados, estuvieron ahí aplaudiéndole, gritándole, y bonjour, ¿sabá? Bonsoir. Ah, guau, así estaban todos levantando la mano a ver quién se va para Miami. A ver, ponnos la foto, Mar. Mira, ahí están, mira, ahí están. Ay, no. ¿Quién es la de abajo? Laura allí, ¿no, Filip? Sí, 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 la de cafecito. Ahí está Laura allí. Y Cacariza también, uy, bien contenta. A ver si no se le quita la risa rápido. ¿Quién más está por ahí? Ah, el Capi. ¿Es el Capi el que está ahí, tú, Filip? Al Capi no lo veo, no lo veo. En medio de los dos que están ahí. Ah, sí, el de lentes, ¿no? El de lentes. El de lentes, creo que sí es él. Ajá. ¿Quién más es? A ver, ¿quién más? La Florecita. Ay, pues, ni conozco a nadie. Pues, yo creo... Ah, Florecita, mira. Florecita. Ay, no la había visto. Mira, el Capi ahí está. Ahí está el chef, el que baila. Ahí está, arriba atrás. ¿Cuál chef, tú? Ese de atrás, el que está al lado del hombre. Ay, el hombre es el este, el chino. Que el chino estuvo en la boda de Carlos Rivera y de Cintia. Este, ¿quién más está? A ver. Ay, tú, ¿quiénes serán? Es que con eso de que se aperan la cara, luego ya no los reconoces. No, 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 yo tampoco los ubico a los otros. Pues, ¿quién sabe quién es? Pero, pues, ahí... Ay, no, quita ese. Ese quita. Córtale. Córtale, mi chavo. Pero ese es el más contento, ¿eh? Ese es el más contento. O así ya se habrá quedado. No, pues, aunque se enoje, no puede. ¿No ves que cuando le dicen algo bien ofensivo se queda así? Ya, ya no puedes hacer nada, Filip. En fin, hermanitas, pues, eso es lo que está pasando en Televisión Azteca. Ojalá. Y miren, ahora sí, pido que ahora sí le den el nombramiento a Pati Chapoy para que se pase a fregar a dos que tres por ahí que le estaban molestando un ratito. Ay, así como es de vengativa, así como es de vengativa la señora, júralo, júralo. ¡Namaste! Ya de que agarra sus manitas así, no es de miedo, porque junta sus manitas, Filip, y como que entran las energías, las vibras, así que se le juntan, y entonces le dicen, acuérdate de tal, acuérdate de tal. Entonces, ¡Namaste! ¡Florecita! ¡Cacariza! Y así empieza, Filip, va a hacer toda la... Su amiga, la productora, ¿cómo se llama? Esta, a la que le echa, la de la academia. ¡Ah, sí! Ayer le volví a decir loca, ayer le volví a decir a Laura Suárez, miren, ya van dos veces, dos veces que Pati Chapoy dice estando en el programa cuando hablan de la academia. Pues, ¿no ves que hay un loco o una loca en la cabina que es quien dice esas cosas? Pero ya, doña Pati Chapoy, ya diga el nombre, ya diga, a ver, Laura Suárez, me repateas en el hígado. Y que diga por qué. Y que diga por qué, pues nunca nos enteramos si eran íntimas tú, Filip. Que diga por qué. Y Laura nunca ha dicho nada. Que también hay. Pero no sé si tenga contrato de confidencialidad, que puede ser, Filip. Pues puede ser, pero ya también, Laura, que digan las cosas. Y que diga todo lo, el chanchullo que hubo ahí en lo de la Trevi. Imagínate, si Laura Suárez sabías de escribir un libro sobre tu experiencia en Ventaneando, ahí estaría bien bueno. Pero cuenta las verdades. Pero cuenta las verdades también de lo de la Trevi. Cuenta y di lo que sí, lo que no. Por eso, las verdades en general, Filip. Lo que le sumaron. Eso estaría interesante, mi George. A lo mejor es peor, Gloria, de lo que la presentaron. A lo mejor, a lo mejor no. Pero que digan la neta, que digan lo que sí es. Y que le devuelvan las cosas. Y a lo mejor, Gloria, será lo que quieras. Pero también hay otras por ahí que son peores y no las mencionaron. Y que le regrese las cositas de Ana Dalai, porque se quedó con la maleta que le entregó la Liliana Regueiro. Que se la dé a Gloria Trevi, porque Gloria no tiene los zapatitos de su niño. Que no sé que Liliana es bien inventadita, tú también. Sí, sí es. Pero ¿no ves que todo eso lo presentaron? Capaz que ya fue y compró y dijo, ay, esto era lo de Ana. No, porque estaba la cintita esta que tenía Anita Dalai. Ay, esa la compras en cualquier lugar, Filip, eso qué. No te creas todo lo que ves en la televisión. Son muy chismosas, muy inventadas. No te creas todo lo que ves en la televisión. No te creas todo lo que ves. Gracias.